Bien señores, llegó esta señorita LU-563 tiene unas cuantas cositas para hacer tiene más juegos que el parque Rodó aclaro, el parque Rodó acá es un lugar un lugar de diversión un parque de distracciones falta el tirahilo, hay que reparar poner lanzadera nueva, creo acá tengo y bueno, a ver que darle que la tenemos que entregar va para ahí bueno, este tipo de cosas no le podía sacar este tornillo es aquel del otro lado miren lo que le hicieron ah si, no se va a salir el tornillo le pusieron tuerca por debajo por favor bueno, capaz que había que solucionar y solucionando de esa manera voy a ver, voy a intentar sacarlo bueno ya pude sacar este tornillo espero que se vea bien, saqué los dos pies, los dientes esta es la plancha de dientes y la lanzadera tiene mucho juego ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué no se puede usar cuando tiene mucho juego? eso, ¿por qué? después voy a hacer un voy a utilizar el pizarrón y voy a hacer un video de por qué ¿qué es lo que le hace? ¿por qué quedan reventadoras de hilo? eso, ¿por qué? ya que invertimos en tecnología de punta y en ese pizarrón vamos a hacer el dibujo bueno, sigo, voy a sacar la lanzadera ahora sacar la lanzadera la vamos a inclinar para atrás ya creo, a ver, no sé si se verá ahí esto tiene dos tornillos recuerdan que uno entraba en una cara plana en una travita, una cara plana y normalmente está la travita donde está la punta de la lanzadera más o menos por acá o sea que me supongo que este lo voy a sacar todo para asegurarme este no es, ¿ven? este no es, es el otro o sea, que aflojamos un poquito porque este no es necesario y este sí a no ser ¿ven? ¿ven lo que yo digo? no está puesto en la cara plana no está puesto en la cara plana ninguno de los dos ninguno de los dos tornillos está puesto en la cara plana esta máquina se vive saliendo del punto ahora la voy a sacar y vamos a ver no seas mala ven que tiene una cara plana ¿lo ven? yo no sé por qué no lo hacen así bueno a ver cuál lanzadera uso son las dos las mismas lo que pasa es que una ya la abrí esta está cerrada vamos a usar esta vamos a usar esta vamos a usar esta vamos a usar esta esta es la cara plana esta es la cara plana bien queda y después de eso si queda bien la dejo y si tengo alguna diferencia la corrijo con este engranaje si no tengo que sacar esto correr el engranaje ah esto es un trámite es todo un trámite antes de hacer eso la voy a sopletear porque ahí abajo se junta mucha ¡Gracias! ¡Alto! ¡Gracias! 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 Vamos a ver voy a hacerlo girar hasta que calce me tiene un excéntrico esto ahí está esta punta de lanzanera está por ahí voy a sacar este tornillo ¿se está viendo? más o menos pasa que para trabajar con a ver si puedo poner el trípode y acá y que se vea no es fácil ahí voy a buscar que gire y aparezca la cara plana ahí apareció ahí apareció yo sé que ahí está la cara plana digo cara plana porque normalmente es una cara plana esto es un rebaje en B pongo el tornillo provisorio porque quiero ver cómo está el punto si está bastante parecido ah ah fue casualidad fue casualidad este baja la aguja baja la aguja baja la aguja ahí comienza a subir está perfecto está bien lo que sí se está llevando por delante la aguja bueno me quedó casualidad este ya la voy a apretar como ya sé que está en el lugar voy a aflojar hay unas lanzaderas que no traen esto acá abajo esto es para mover el aceite para hacerlo subir para que no tire tanto aceite o sea perdón esto cuando la bajamos la ponemos en posición de trabajo abajo lleva una cajita con una estopa con aceite entonces esto toca esa estopa con aceite y al ir girando lo va haciendo subir al a los movimientos que precisa lubricación por eso tiene esto y hay unas lanzaderas que son parecidas que no traen esto pero no lubrican la máquina bueno vamos a aflojar el tornillo voy a fijar que esté bien abajo la lanzadera ahora la aprieto me la firmo este está vamos a poner este otro primero tengo que poner todo en condiciones para después corroborar bien el punto se me casó el tornillo no seas malo vos sos de ahí tenés que entrar ahí entró me la firme ahí quedó bueno ahora hay que mirar se ve se ve se ve va ven que se la lleva por delante yo si se la dejo así va a romper toda la punta de la lanzadera lo tengo que correr eso se corre con dos tornillos que tiene acá uno está acá y el otro está acá una vez que lo aflojé puedo correrlo yo siempre pongo un dedo para saber si movió ahí movió se me fue un poquito se me fue un poquito un poquito más un poquito más un poquito más ahora aprieto eso ya está ahora si tuviera que desplazar porque ya de ahí la lanzadera no la puedo correr ni para adelante ni para atrás en el engranaje este engranaje tiene que estar bueno si tuviera los dos tornillos ven ven hice todo el trabajo al divino botón porque tiene un solo tornillo y no está en la cara plana voy a aflojar todo que voy a hacer hay que hacerlo alguien tiene que hacerlo bueno estaría bueno que yo pusiera la cámara del otro lado para que se vea mejor voy a ver si puedo solucionar para que se vea mejor bueno a ver si se puede llegar a ver mejor ahí este este voy a aflojar aflojar esto hacerlo girar que entre en la cara lana bien ahí es donde tiene que estar le falta un tornillo pero ya con este lo pongo en posición después de estos tornillos lo busco y obviamente me quedo fuera de punto estoy casi seguro voy a tener que que cambiar todo si está súper fuera de punto bueno voy a ver vamos a ver que hace que acontece bueno pongo pausa porque ahora lo que más voy a hacer voy a hacer voy a sacar aflojar la lanzadera sacarla yo lo pongo si se ve si no se ve lo siento mucho lo siento mucho bueno a ver la lanzadera acá está adelantada está adelantada me dice este que está acá o sea que tenemos que aflojar el engranaje aflojar el engranaje que lo apretaron bien girar esto a ver ahí vuelvo a poner la lanzadera a ver ahí vuelvo a poner la lanzadera busco la cara plana busco la cara plana ahí está la cara plana sigue adelantado sigue adelantado aflojamos esto de vuelta lo voy a correr un par de dientes ahora subimos bien para arriba saco saco el engranaje lo giro bueno acá se nos armó lío porque lleva una bielita arriba cuando la saqué la saqué se me movió entonces voy a a ponerla en su lugar colocarla la puede colocar cualquiera colocarla bien es otra cosa ahí está por acá está la punta de la lanzadera más o menos por ahí tiene que estar ahí estoy seguro que está bueno ahí casi estaría un diente adelantado voy a observar voy a observar dónde está trabajando el engranaje y preferiría correr un diente porque podría centrarlo corriendo este engranaje pero prefiero correr un diente o sea que tenemos que adelantar un diente o sea que tenemos que adelantar un diente ahí la puse en el lugar bueno termino de sacar la lanzadera y lo adelantó un diente ahí lo adelantó un diente ahí lo adelantó un diente ahí está 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 busco bien la cara plana, ahí quedó y ahora apretamos de vuelta es muy común que los mecánicos cuando tienen un problema con el punto así lo corran, lo saquen de acá a mí no me gusta hacerlo porque ya deben haber visto otros videos que estas máquinas tienen una puesta a punto automática y si esto no está como tiene que estar se puede correr se corre, se corre, se corre te volvés loco y los clientes te vienen llamando después bien bien ya la distancia dijimos que estaba y la altura de la barra está un poco más no, está bien, la voy a dejar así ya está, quedó a punto bueno, ahora hay que buscar tornillos la señora se queja que no puede achicar y agrandar la puntada voy a mirarlo bueno ahí quedó esta lanzadera no son de excelente calidad entonces hay que ponerle aceite sí o sí ahora voy a mirar la chapa y a ver cómo queda con respecto a la traba de la lanzadera bueno está bastante bien bueno ahora hay que armar y probarla va para ahí bueno, muy bien ya la armé ya tengo para probarla voy a dar unas puntadas a mirar ahí anda bien a ver qué dice anda bien arriba abajo casi me se ve bueno con la tapa y a ver cómo se comporta arrancó como chiquitazo la moza se me está trancando el pedal de abajo anda bien no pongo el cuero no está trancada la track bueno el atraque no funciona esto es algo que hay que solucionar vieron siempre hay algo más para hacer voy a revisar eso a ver qué bueno esto no era nada estaba pegando en el en algo abajo ahí va ando bien cortar estos hilos que están de más ahí está ponos lo doble vamos a ponerle cuero arriba abajo esta máquina está bueno esto está pronto le pusimos tirahilo también acá arriba ahora tengo que buscar el tornillo que nos falta abajo pegarle una buena aceitada por todos lados y ya está ya está para entregar bueno bien por hoy ya ya está pronto creo que quedaron de traer una Overlord no la trajeron y bueno vamos a ver qué hago cuídense hasta luego no se olviden de la cuenta de Patreon ya vi un micrófono a solapero que me gusta así que en cualquier momento me lo estoy comprando cuídense suscríbanse que me gusta y bueno que me gusta un micrófono que me gusta que me gusta que me gusta Gracias.